Unas 15 millones de personas desde el medio oeste al noreste del país sufren el embate de una ráfaga de aire ártico con temperaturas que no se sentían en tres años. En algunos lugares la sensación térmica es de 45 grados Fahrenheit bajo cero. Siento muy frío y duelen los huesitos. Si no se cubre uno bien, duelen los huesos. En Wisconsin, las autoridades rescataron a 27 personas que estaban encima de un trozo de hielo flotante que se desprendió mientras pescaban en un lago congelado. Aquí en Green Bay sabemos que hubo gente que fue rescatada y que bueno porque imagínense con estas temperaturas la gente está arriesgándose mucho. El frío persiste en lugares donde continúan batallando con la nieve acumulada por una tormenta de hace unos días, como Nueva Inglaterra, donde cayó un pie de nieve. Un frío que ha hecho peligrosas a calles y banquetas. Víctor se lastimó la cadera y la mano. Me pisé, me he confiado, me fui como si me viera yo, ahora sí, ¿cómo se dice? Barrido. Fui como tabla, ahora sí. No pude ni meter las manos. Ante estas temperaturas tan extremas lo mejor es no exponerse a la intemperie, pero si tiene que salir hay que utilizar la ropa adecuada para evitar la hipotermia y el congelamiento de las extremidades. Para este frío que es tan fuerte, yo siempre trato de salir con varias capas de ropa, guantes y las orejeras. Un frío que también está causando cancelaciones de vuelos en varios aeropuertos, como en Denver, donde se han cancelado más de 100 y aún es el inicio de este invierno. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Rubén Pereira, Noticias Telemundo.